La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo vigésimo octavo del Domingo del Tiempo Ordinario. Es decir, estamos comenzando ya las últimas semanas del Tiempo Ordinario previo al Tiempo del Adviento. Qué hermoso es que podamos ya estar avicinándonos a este hermoso tiempo de espera y de conversión. Vamos a vivir con intensidad estas últimas semanas que nos regala el Tiempo Ordinario y que podamos escuchar la Palabra de Dios. Contemplemos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme, a estas palabras, él frunció, el seño y se marchó, pesoroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a su discípulo, qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras, Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero para Dios, todo es posible. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, os aseguro que quien deje casa, hermanos, hermanas, madre o padre o hijos o tierra por mí y por el evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casa, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra en persecuciones y en la vida futura, vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del evangelio del día, porto emisora católica La Voz de la Misericordia, que le acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Entonces, hermanitos, siempre me han escuchado decirles esta frase que les comparto nuevamente. Entre más pobre soy, más libre vivo. Entre más libre vivo, más feliz soy. Nunca se te olvide eso. ¿Cuál es la pobreza del evangelio? La pobreza del evangelio es que yo vivo libremente. El que vive en esclavitud materiales, el que vive en esclavitudes espirituales, el que vive en esclavitudes de todo índole, vive triste, vive desanimado, cansado, agobiado, apesumbrado. Se va también soñoroso como este joven, porque el Señor que pide, libertad del corazón. Esa es la pobreza evangélica. Y eso es lo que el Señor le pedía a él. No solo basta con ir a misa, no solo basta con cumplir los mandamientos, no solo basta con cumplir unos preceptos. El Señor quiere que esos preceptos que tú estás cumpliendo, que tú estás viviendo, lo lleves a tu propia vida y viviéndolo en tu vida, te haga libre. Y siendo libre, ames. Y amando, puedas encontrar la paz. ¿Estás dispuesto a tener un corazón libre para amar, para perdonar, para vivir en paz? ¡Qué sabroso es la paz! Así que no la pierdas. El Señor hoy te da la clave. Entre más pobre soy, más libre vivo. Entre más libre vivo, más feliz soy. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día.